Danza árabe Vallenato, salsa y diferentes géneros musicales se tomaron la tarima del auditorio de la Fundación del Área Andina durante las semanas Gran Colombiana e Ilumno También los equipos de fútbol, sala y baloncesto dieron todo de sí durante el cierre del intercambio deportivo Esta semana fue de unión e integración entre las universidades hermanas entre la Fundación Universitaria del Área Andina y el Politécnico Gran Colombiano Yo quiero resaltar algo muy especial que es la unión entre las instituciones de dos maneras muy importantes que realzan la formación integral de todos los estudiantes que es la cultura y el deporte Nunca podrás arrancarte lo que te dejé marcado El objetivo de estos encuentros es fortalecer las relaciones entre los estudiantes del Área Andina y el Poli Estamos en encuentros deportivos, una semana muy alegre Los invitamos a todos a seguir fortaleciendo estos lazos de unión entre nuestras universidades hermanas de la Red Ilumno a nivel Latinoamérica Durante la premiación de los encuentros deportivos, Área Andina obtuvo el primer puesto en fútbol sala masculino voleibol femenino y baloncesto femenino El Poli por su parte ganó en fútbol sala femenino y voleibol masculino Al final, los estudiantes de Área Andina recibieron un reconocimiento por compartir con nuestra institución la Semana Gran Colombiana En agradecimiento por la participación de ustedes Excelente los dos grupos de percusión Vallenato buenísimo